¿Qué onda amigos? Soy Fukudubs Esta wea si está bien fuerte Así que tengan discreción Y por favor no comenten mamositos Los de ¡Ay que trauma! Sin nada que decir, disfrútenlo ¡Anya! Es bueno que puedas ir al baño tú sola Pero tu cama está por allá Ahora vamos, a dormir ¡Ya! Esto tomó más de lo que pensé Ay, yo... Apenas que se estaba acostumbrando Ahora no será lo mismo Pero me pregunto si... Si dormimos juntos Escucha Lo siento yo, ¿He vuelto? Detente Detente ¡Qué tierna! No podías esperar Rápido, por favor Es como si lo estuviera intrigando todo Sí Yo... Yo también Quiero hacerlo Gracias por ver el video Si te gustó, deja tu like, tu comentario Comparte el video ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Gracias.